Por acá en el norte de la república Es originario de Lake Jackson, Texas Un grupo de empresarios de bailes populares Los declararon la revelación del año Sus éxitos más sonados son como la flor y la carcacha Que han estado, como ustedes lo ven, en los primeros lugares de popularidad Dentro de la música norteña Aquí está la guapísima Selena y los dinos ¿Cómo están? No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste luz, me marincito Me marchó Yo se perdí Ay, cómo me fue Ay, cómo me fue Si vieras como duele perder tu amor Cuando a Dios, cuando a Dios te llevas mi corazón No sé, no sé si pueda volver a amar Porque te di luz, porque te di todo el amor Como la flor, como la flor Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste luz, como la flor, tanto amor Me diste luz, de amarillito Gracias Monterrey Gracias Monterrey ¡Que suena un ritmo!